El comisario Terrence De arriba para abajo, de arriba para abajo Oye, no puedes hacerlo No hay reglas en contra de esto Bueno, debería haberlas Pero no las hay Si tan solo pudiera cambiar las reglas Hola comisario Terrence Dije si tan solo y ahora soy comisario ¿Qué hace un comisario? Tú haces las reglas aquí Yo soy el oficial Rich Y yo, yo te ayudaré Sí, eso me gusta mucho Creo que me gustará ser comisario ¿Quién dejó eso ahí? Es para la fiesta de baño especial de esta noche Bueno, está bien No, te me mojaste Por supuesto que no hice Soy Tom Cassidy Y mojar gente es mi misión Bueno, pues no tienes permiso Estoy haciendo una regla en contra de todo esto Mucho mejor Me lanzaste a una cuerda No, está permitido Splushy, una pluma Dice que eres aguaciestas Mucho mejor Con mis reglas Esta ciudad será un lugar tranquilo y encantador Cuidado Oye, a mi quinta voladora regresa aquí Sí, señor Bien, señorita ¿Cuál es su nombre? Amelia, la voladora más rápida del oeste Bueno, Amelia, no tienes permitido volar bajo Hay una regla en contra de eso Oh, no lo sabía Bueno, ya lo sabes Como usted diga Arriba, arriba y vámonos Rápido, rápido comisario Pero tiene que ayudarnos Fini de Kid Viene a la ciudad ¿Quién es Fini de Kid? Es un malvado que no respeta las reglas Va a hurtar nuestro jabón ¿Qué significa hurtar? ¿Hurtar es como arrugar? No Hurtar significa robar el jabón Vendrá al mediodía O sea, a las doce Ah, tú Debes ser Fini de Kid, ¿verdad? Poderoso Fini de Kid Ay, sí, poderoso, lo siento Creo que estás aquí para hurtar nuestro jabón Oh, sí ¿Y qué vas a hacer al respecto, señor R.R.? Ah, sí, bueno Hay una regla contra hurtar jabón aquí Así que si no te molesta, deberías irte, por favor Oh, sí Bueno No obedezco las reglas de nadie Porque soy el poderoso, temible, ladrón De este lado De por aquí ¿Entendiste? No lo entiendo, no está obedeciendo las reglas ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Se está llevando nuestro jabón! Ya sé, ¿podrías mojarlo con tu pistola de agua? Podría, pero usted hizo una regla en contra de eso, comisario Jabón, jabón, me encanta el adorable jabón El que hace burbujas, me encanta el jabón Ya sé, ¿tú podrías atarlo con tu cuela? ¡Podría! Pero tú hiciste una regla en contra de eso Jabón de baño, baño de jabón Me gusta el jabón, más que la sopa, ar, ar, ar Ya sé, vuela sobre ese malvado y asústalo ¡Sí! ¡Bien! ¿Comisario? ¡Me encanta jabón! ¡Me encanta jabón! ¡Jabón, jabón! ¡Me encanta el jabón! ¿Qué fue eso? Bueno, según sus reglas, es contra la ley volar bajo Oh, no No hemos podido detenerlo por todas mis tontas reglas Bueno, desde ahora, todas mis reglas ya no son reglas ¿En serio, compañero? Bueno, en este caso, esto significa que no hay reglas contra hurtar jabón Ar, 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 ar Supongo que, que tienes rar, rar, razón Ah, no, no puedo quedarme aquí sin ninguna regla Ya me voy Adiós a todos No puede irse Usted es el comisario Estás aquí para protegernos Y a nuestro jabón Y a nuestro jabón Tienen razón Hice muchas reglas y ahora tengo que seguirlas Y es mi obligación devolver el jabón ¡Vamos! No sirvemos de este pueblo insignificante Ar, 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 ar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo el jabón! ¡Tengo el jabonoso jabón! ¡Qué fantástico! ¡Regresaré todo ese jabón! ¡No! ¡No lo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No digo que sí! ¡No, no, no! ¡Agua, agua, agua! ¡Esto duele! ¡Viva el comisario! ¡Nos devolvió nuestro jabón! ¡Chabuzón! ¡Podremos hacer nuestra fiesta de baño! ¿Fiesta de baño? Ah, sí. Todo el jabón irá para la fiesta de baño. Sí, sí, sí. Ahora debes encerrar a fin y de aquí. ¡Detén tu caballo, amigo! Si puedo ir a la fiesta de baño, entonces no tendré que hurtar el jabón, pues lo querría para un baño. Ah, bueno, supongo que sí. ¿Una piscina inflable? ¿Eh? ¿Había piscinas inflables en el viejo oeste? ¡Es para la fiesta de baño! ¡Pidástico! ¡Únete nosotros, comisario Terence! No, no, no lo creo, jovencita. No me gusta mojarme. Pero el comisario tiene que unirse a la fiesta de baño. Es una regla. No, no, si tan solo ya no fuera comisario. ¡Oh! ¿Ya no soy el comisario? ¡Oh, mil gracias por eso! ¡Oye, chaves! ¡Estamos jugando otro juego! ¿Y tú? ¡Ah, ah, ah! Puedes poner las reglas. ¿Las reglas? Ah, ¿las reglas? Ah, las reglas es que ya no hay reglas. ¿Y reglas? Vaya, entonces esto sí que será un juego. ¡Chapuzor! ¡Sí! ¡Voy a hacer esto! ¡Y yo haré esto! ¡Y yo haré esto! ¿Listos? ¡Allá va! ¡Atrápela! Robadovers, Robadovers, Benji y hermana, vienen para acá. Inmersión a la vista, inmersión a la vista. ¡Todos a sus lugares! ¡Hora del baño! ¡Chapuzor! ¡Con! El compartir. ¡Pinbar! ¡Yo lo quiero! ¡Rage! ¡El poderoso tiburón y el jabón primero! ¡Yo lo tomé primero! ¡Pinbar! ¡Yo quiero jugar con él! ¡Y yo quiero limpiar el corredor! ¿Qué están haciendo? ¡Quiero este jabón! ¿No ven que hay mucho jabón? ¡Suficiente para todos! ¡Oh! 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 ¡Lo siento, Rage! ¡Ar, ar, ar! ¿Puedes quedarte con el jabón? ¡No es tuyo! ¡Tú lo vistes primero! Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no cada uno escoge otra pieza de jabón? Así tendrán exactamente lo que quieran. ¡Tú primero, Rage! No, después de ti, Finbar. ¡Ay! ¿Podrían elegir ambos, por favor? ¡Está bien! El poderoso tiburón encontró un jabón naranja. ¡Ar, ar, ar! ¡Está muy bien! Mmm, me gusta mucho ese color. Este es un poco mejor. ¡Ar, ar, ar! Es naranja y de forma cuadrada. Este jabón limpiará el corredor perfectamente. Oigan, ¿están felices con tus jabones? Ah, algo así. Algo así. Finbar, tu jabón es perfecto para Rage. Y Rage, tu jabón es perfecto para Finbar. ¡Oh, sí! Bien, adelante, cambien sus jabones. ¡Fentástico! ¡Ar, ar, ar! Este es el jabón perfecto. ¡Ar, ar, ar, ar! ¡Ar, ar, ar! ¡Gracias, Finbar! ¡Gracias, Fetch! Xilófono Hmm. ¿Oh? Hmm. ¡Oh! Me llamo Terrence y me encanta secuestrar. ¡Oh, qué divertido es esto! Me llamo Terrence y me encanta secuestrar. Me llamo Terrence, mi corbata es genial. Me llamo Bimbar, me encanta asustar. Soy poderoso. Soy poderoso. ¡Está vivo en verdad! ¡Bum! ¡Ay, que no! ¿Qué sí? ¿Qué no? ¡Qué sí! ¡Ar, ar! ¡Uf, uf! Yo soy Top, soy una rana especial. Con los Robotovers me encanta nadar. ¡Buenos bongoes, Top! ¡Uf, uf! Es la ballena guindona. Y hace truco con la cola. ¡Es mi turno! Me llamo Splash y me encanta alabar. Con muchas burbujas. ¡Tri, plos, plas! Se llama Splash y me encanta alabar. Con muchas burbujas. ¡Tri, plos, plas! ¡Dije que me encanta secuestrar!